Peter Paul Mauser, uno de los diseñadores de armamento más famosos de la historia, ofreció al ejército español unos diseños de fusil y cartucho de novedoso diseño. Apostó porque a los españoles les gustaría la propuesta y acertó. Tanto fue así que hasta le premiaron con la gran cruz del mérito militar. Ya hemos hablado del fusil en un vídeo que te dejo enlazado, pero ¿qué hace del cartucho merecedor de un vídeo aparte? Hoy en mil días, el cartucho 7x57 Mauser. A finales del siglo XIX surgieron los cartuchos militares de calibre reducido y pólvora sin humo. Este nuevo propelente permite reducir el tamaño de los proyectiles sin que pierdan sus capacidades balísticas. Y esto supuso toda una revolución en la época. Y en esto, el cartucho de Paul Mauser es que es bueno. Impulsa un proyectil de acero cupro niquelado y núcleo de plomo de unos 11 gramos a 700 metros por segundo y a distancias mayores a los 2.000 metros. Lo sé, hoy en día está obsoleto y hay cartuchos con mejores prestaciones. Pero es que el 7x57 fue una revolución en su época. Tiene una trayectoria plana, tensa, predecible, por lo que un recluta no tarda mucho en dominarlo. Y si le unes un retroceso comedido, puedes dispararlo durante mucho tiempo antes de que te fatigues. Además, se mejoró posteriormente usando una bala Spitzer o en punta con mejor desempeño balístico. El ejército español estaba encantado y lo convirtió en calibre universal para sus fusiles y ametralladoras reglamentarias. Fue tan revolucionario en su época que se suele comentar mucho la Batalla de las Lomas de San Juan. Un reducido grupo de españoles que estaban armados con estos modernos fusiles y este moderno cartucho sostuvieron un combate con fuerzas norteamericanas mucho más superiores en armamento y material pero su armamento, sus fusiles, no eran comparables a los que portaban los españoles. Por tanto, aunque al final la batalla terminó en una derrota española, les infringieron tantas bajas, hicieron tanto desgaste a los norteamericanos que estos se plantearon renovar sus fusiles y renovar sus cartuchos. Y surgió el fusil Springfield 1903 y el cartucho 3006. Vamos a ver algunos marcajes frecuentes en los culotes de los cartuchos para identificarlo. FNT, Fábrica Nacional de Toledo y el año de fabricación. PS, Pirotecnia Sevillana y el año de fabricación. Y durante la guerra los rebeldes lo produjeron en Palencia. Por tanto, FNP, Fábrica Nacional de Palencia y el año. Los republicanos también lo produjeron en masa. Por ejemplo, en diversos talleres y empresas colectivizadas o recurrían a la recarga de toda vaina que podían para contribuir a su esfuerzo bélico. Estos son unos ejemplos, pero hay muchos otros. Por ejemplo, los que se hicieron en la Fábrica Nacional de Cartuchos de México, los que se contrataron a fabricantes europeos, los que se fabricaron en Alemania y que terminaron en ambos bandos. Bueno, esto me recuerda que incluso el Tercer Reich suministró armamento al bando republicano. Es una historia muy curiosa que quizás podríamos sacar aquí en próximos vídeos. Los cartuchos fabricados en España se servían en cajas que portaban paquetes de cartón de 50 unidades y que entraban en las tres cartucheras sistema carníago que portaban los soldados a razón de un paquete por cartuchera. Una vez se consumía la munición, se desechaba el envoltorio y se introducía un nuevo paquete. Estos venían provistos de unas tiras de tela para facilitar sacarlos y manejarlos, por lo que se pueden ver fotos de la guerra con los paquetes atados a cualquier sitio. Aunque sea un cartucho obsoleto militarmente, su comportamiento predecible hace que siga siendo empleado como cartucho de caza. Aunque las balas militares originales, las de punta redondeada, tenían una característica un poco fea y es que podían comportarse como si fuesen balas explosivas. Os lo dibujo. Al producirse el impacto, el proyectil puede llegar a abrir su camisa como en forma de flor, eyectando el plomo del núcleo hacia el interior del cuerpo. Incluso puede llegar a eyectar el interior sin ni siquiera abrir la camisa. Esto provoca un fenómeno conocido como tormenta de plomo. Por esto era frecuente que ambos bandos se acusaran mutuamente de utilizar balas explosivas. A pesar de ser progresivamente sustituido por el 8mm Mauser una vez finalizada la guerra, el 7mm siguió fabricándose hasta los años 60 como cartucho militar y hasta el día de hoy como cartucho cinegético y recreativo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os adelanto que en el próximo vídeo veremos el carro de combate Panzer I y su participación en nuestro conflicto. Si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta, activad la campana de notificaciones, porque así YouTube os avisará cuando suba nuevo contenido y suscribíos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!